Buenos días, amados. Hoy terminamos, o con este tema terminamos, nuestro primer módulo en el Certificado en Estudios Bíblicos Teológicos de la Universidad de Anderson. Y hoy quiero tratar el tema de los géneros literarios y el cuadrilátero huestrellano como principios, como herramientas para la hermenéutica, o sea, para la interpretación de la Biblia. Entonces, lo que estamos tratando hoy va a ser un poquito diferente a lo que ustedes seguramente están acostumbrados, a pesar de que yo me imagino que ustedes hayan escuchado hablar de hermenéutica antes y también de los géneros literarios. Entonces, vamos adelante. La hermenéutica es una palabra de origen griego que significa simplemente interpretación. Entonces, los griegos antiguos usaban la palabra hermenéutica, o un hermenéuta, era un intérprete, una persona que podía hacer traducción simultánea, traducir de un idioma para otro. Y de un tiempo para acá, unos 200 años atrás, en la era moderna, comenzó a usarse esta palabra para referirse a la interpretación de la Biblia. Pero es claro que la hermenéutica tiene mucho más que ver que con simplemente la interpretación de la Biblia. Entonces, pensemos que en la realidad, toda la experiencia humana tiene que ver con hermenéutica. Porque los seres humanos son, por excelencia, seres que están interpretando. Ya el bebé al nacer, a los pocos días de haber nacido cuando abre sus ojitos, comienza a interpretar las señales que le manda su mamá. Si la mamá está triste, si la mamá está contenta, si la mamá está brava, si la mamá... Bueno, en fin, todas las cosas, las señales, y esas son cosas que el bebé utiliza para comunicarse con su mamá, para entender su entorno. Nadie le enseñó al bebé a hacer eso. Simplemente es una forma que el bebé usa para entender lo que está pasando a su alrededor. De la misma manera, el bebé entonces comienza a mirar alrededor de su cunita para ver su entorno, para ver dónde está, qué es aquello, qué significa aquel mundo en el cual está. Y cuando crecemos, aprendemos todo tipo de... Aprendemos a interpretar y a relacionarnos con todo tipo de objetos. Entonces, en el mundo moderno aprendemos, por ejemplo, las señales de tránsito. Aprendemos los semáforos, ¿no? Si alguien tiene un coche, un carro, aprende que el verde significa continuar o andar, que el amarillo significa prevención, que ya está listo para cerrarse. El rojo significa que hay que parar. a pesar de que mucha gente ve el rojo y cree que en la realidad el rojo simplemente está... Es una sugerencia y en la realidad deben andar más rápido todavía. Pero en general el rojo significa aquí vamos a parar, ¿no? Entonces, otras cosas, ¿no? Tantas cosas que hay en nuestra vida moderna. El ejemplo que les di del bebé relacionándose con su mamá, viendo las señales que la mamá le manda, continúa en la vida adulta. Porque en la vida adulta no solamente interpretamos, o sea, tomamos las palabras que las personas nos dicen que son, no son otra cosa sino que signos que los seres humanos usamos para describir el mundo. Usamos esos signos que el cerebro interpreta, entonces, para poder entender lo que una persona nos está diciendo. Y aparte de eso, entonces, entendemos o buscamos entender a la persona por las señales no verbales, o sea, por el comportamiento no verbal. Porque los seres humanos estamos mandando señales no verbales también todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno está conversando con una persona, nosotros los latinoamericanos usamos bastante nuestras manos para comunicarnos, en general los latinos, los italianos son muy conocidos por hacer uso de sus manos. Podemos también, y de hecho no solamente podemos sino que lo hacemos todo el tiempo es interpretar las señales que nos mandan las personas a través de sus rostros, de los gestos que hacen con la boca, con los ojos, con la cabeza en general. Si a alguien no le gusta lo que yo estoy diciendo o tal vez hasta yo no le caigo bien, mueve la cabeza de un lado para el otro significando que no le caigo bien o que no está de acuerdo con lo que yo he dicho. Entonces, los seres humanos estamos interpretando todo el tiempo. Eso es, en nuestra vida se puede decir es hermenéutica, es un constante ejercicio de interpretación. Y es claro entonces que también nosotros que estamos interesados en la Biblia, estamos interesados en la interpretación de la Biblia. O sea, la hermenéutica como interpretación de textos sagrados. Ahora, ¿por qué esto es necesario? La hermenéutica es necesaria puesto que nosotros no estábamos allá cuando los textos estaban siendo escritos, ¿no? Nos separa una brecha, nos separa un abismo, digamos, de, en muchos casos, dos mil años y en, por lo menos dos mil años y en otros casos una distancia hasta tal vez de tres mil años. una distancia enorme. Por eso es necesario entonces hacer traducción. No solamente estamos hablando de la traducción de las palabras de un idioma para el otro, sino que en la realidad es como si estuviéramos entrando en otro mundo, ¿no? como si fuéramos a otro planeta, a otra forma de vivir, puesto que las personas que escribieron la Biblia, los que vivieron allí, vivían en un mundo diferente al nuestro. No vivían en este mundo en el que nosotros vivimos, un mundo contemporáneo. ustedes me están viendo posiblemente por sus computadoras, están escuchando mi presentación que la hice en la computadora usando un micrófono muy moderno, muy bueno para amplificar mi voz y nada de esas cosas existían hace dos mil quinientos años, tres mil años, ¿no? No era posible, no tenemos grabaciones de Moisés, no tenemos grabaciones de los cantos del templo, de cómo los levitas cantaban, los sacerdotes cantaban, no tenemos grabaciones de Jesús, no tenemos grabaciones de Pablo, no tenemos videos de ninguno de ellos, lo que tenemos es textos, ¿no? Entonces, es necesario que haya hermenéutica, o sea, el proceso de interpretación. Aquí quiero entonces sugerir dos cosas como claves hermenéuticas, en primer lugar los géneros literarios, y en segundo lugar vamos a hablar del cuadrilátero huestellano en unos minutos, entonces, vamos a primero abordar el tema de los géneros literarios como clave hermenéutica. La literatura, la Biblia es literatura, debe ser interpretada de acuerdo a su género. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa género? No me estoy refiriendo al género masculino, femenino, sino que cada literatura, las formas de expresión humanas tienen géneros, pertenecen a un cierto tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, y cuando yo escucho el fútbol, las personas que narran el fútbol, ellos no hablan de la forma como estoy hablando yo, ¿no? Ellos usan un lenguaje un poco diferente, hablan más rápido, mencionan los apellidos o los apodos de los jugadores, ¿no? Yo no voy a intentar hacerlo aquí, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ellos hablan entonces, y eso cuando lo hacen por la radio o aún por la televisión para intentar de alguna manera recrear lo que ellos están viendo en el campo de juego, y eso pasa no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, ¿no? En el ciclismo, hasta en la natación, no pasa en el ajedrez, que los, o en el golf, que son deportes diferentes, pero en fin, eso ocurre entonces en la crónica deportiva, ahora piensen por ejemplo en un, ¿cómo se dice en castellano, en español, cuando una persona se muere y alguien pone un aviso en el periódico, ¿no? Se avisa de la muerte de fulano de tal, ¿no? Y si alguien fuera a comentar eso, entonces no va a hablar de la muerte de esa persona como si fuera un partido de fútbol o una carrera de ciclismo, ¿no? Lo mismo ocurre cuando estamos contando una historia, cuando leemos una novela es diferente de una crónica deportiva, una novela es diferente de una poesía, una novela es diferente de un himno, piensen por ejemplo en los himnos de sus países, ¿no? los himnos que en general cuentan la historia de su patria, ellos son escritos de una manera diferente de una crónica deportiva o de un aviso de muerte, de la muerte de una persona, piensen por ejemplo en los cuentos, ¿no? Piensen por ejemplo en los periódicos de los domingos viene un suplemento donde aparecen los 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 cuentos para niños, ¿no? Y en fin, cada cada expresión humana tiene un género en particular y es necesario interpretar en la realidad no es solamente necesario sino es imprescindible, no se puede interpretar todo de la misma manera, entonces por ejemplo imagínese imagínese a un predicador hablando como si estuviera narrando un funeral, bueno, la verdad hay pastores así, ¿no? que pueden adormir a sus perigresas, a los miembros de sus iglesias, pero no está bien tampoco hacer un sermón como si fuera la narración de una carrera de ciclismo porque cada uno de esos eventos son cosas diferentes, ¿no? Entonces es imprescindible entender cuál es el contexto de lo que estamos diciendo de lo que estamos leyendo porque esa es la llave para poder abrir ese texto entonces por ejemplo hablemos de los géneros literarios en el antiguo testamento ahí tenemos las historias ¿no? historias por ejemplo en los libros de Josué jueces los libros de Samuel los libros de reyes son historias tenemos la historia de personas muchas veces se dan fechas muchas veces se dan un poquito de biografía se cuenta lo que hicieron las personas claro que en el caso de las historias bíblicas el interés de los escritores es si estas personas fueron fieles o no fueron fieles a Dios piensen entonces también en el género de la poesía lírica la poesía que expresa los sentimientos más profundos de las personas en este caso los sentimientos hacia Dios ahí tenemos los salmos ¿no? y en los salmos mismos hay varios géneros yo no puse aquí por ejemplo el género más común en los salmos es el lamento la persona el poeta que está escribiendo le reclama a Dios porque ha enfrentado unas situaciones muy adversas muy difíciles puede ser hasta una enfermedad y la persona viene y le reclama a Dios por sanidad o porque Dios lo ha abandonado en fin ¿no? tenemos salmos de celebración tenemos salmos de alabanza de adoración a Dios tenemos salmos históricos ¿no? entonces hay una cantidad de subgéneros